Así es, Eduardo. El bus que usted está viendo en pantalla en este momento lo empezaron a asaltar delincuentes. Dos delincuentes que iban en el interior del mismo, exactamente en el centro comercial que está en Jardines del Valle, en Mall Galerías. Ahí estaba en una estación de buses, en una isla estaba parado el bus lógicamente, y ahí los delincuentes empezaron a asaltar a mundo y rey medio mundo que iba en el interior del bus. Pues ahí una joven recibió dos impactos en el pecho, aún con vida la llevaron al hospital Mario Catalino Rivas porque de ahí donde sucedió el hecho, donde estaban asaltando el bus, estaba cerquita el hospital Mario, muy cerca el hospital Mario Catalino Rivas, a pocas cuadras. La llevaron hasta la sala de urgencias donde usted observa el bus en este momento, pero lamentablemente el esfuerzo fue en vano porque ya ingresando a la sala de urgencias la joven falleció. Hasta el momento no se maneja el nombre de ella porque la ley no lo permite, una vez ya fallecida una persona, poder intervenir hasta que llegue al Ministerio Público, las instituciones encargadas en hacer el respectivo levantamiento. Escuchemos aquí brevemente la vocera del Catalino Rivas que nos daba algunos elementos sobre este lamentable hecho que se ha dado hace algunos instantes aquí en San Pedro Sula. Buenas tardes licenciado, hace unos instantes con ayuda de la ciudadanía y también con el conductor de la ruta 7, trasladaron a una persona del sexo femenino. La persona ingresó de inmediato a triaje, pero lamentablemente fue una muerte el arribo, ya había fallecido. Pese a esas condiciones los médicos le evaluaron, al final ella perdió la vida. Lo único que podemos mencionarle es que ella aparentaba tener una edad de 30 años, té estrigueña, su vestimenta era color jeans y también su camisa de cuadros. ¿Cuántos impactos de balas sufrió ella? Ella presentó dos impactos en tórax, la muchacha será trasladada en este instante a la morgue del centro asistencial, para luego en medicina forense hacer todo el respectivo trabajo que debe hacer legalmente. ¿Queda 40 años? 30 años. ¿No se sabe el nombre de ella? No, aún no se sabe, se desconoce completamente y no hay familiares presentes aquí en el centro asistencial. Muchas gracias.